¿Alguna vez has escuchado hablar del término madre-mumpet? El mismo viene de la expresión inglesa Mother without personal time. Su traducción sería madre sin tiempo personal. Una madre-mumpet hace cosas como encerrarse en el baño para contestar los mensajes de WhatsApp o inventar excusas para botar la basura y salir de la casa y desconectarse de todo. Hoy en nuestro segmento, Cristales Energéticos descubran recursos en las piedras preciosas para recuperar la desconexión y el ánimo, aunque tengas poco tiempo. Cristales Energéticos Hola, buenos días. Yo soy Lorena Angulo. Estoy aquí en mi espacio de Alquimia Gaia. Me dedico a la medicina energética. a la astrología de la salud y al herbalismo junto con las barras de access. Voy a hablarles ahora sobre el tema de los cristales. ¿Cómo podemos conservar nuestra energía y a la vez elevar nuestra energía con el apoyo de los cristales? ¿Qué pasa con nosotros? Nuestro campo energético durante el día tiende a absorber mucha energía que no nos pertenece. Nuestro campo energético se recarga, se hace más denso, se hace más pesado. Y para eso podemos apoyarnos de los cristales porque a través de la limpieza de nuestro campo energético nos podemos energizar. Vamos a empezar hablando sobre un cristal muy importante para mantener nuestra energía elevada. Esto es un cuarzo citrino. El cuarzo citrino se alinea con el chakra del plexo solar donde reside todo nuestro centro energético, nuestro centro de poder. Este cristal nos mantiene con la energía elevada, nos ayuda a tener nuestra energía más clara, nos ayuda a tener más claridad mental, nos ayuda a tener más fuerza e intención durante nuestras acciones del día a día. Tenemos el cuarzo transparente. Esta es una punta de cuarzo transparente. El cuarzo transparente es el cuarzo maestro. El cuarzo maestro nos ayuda a nivelar todos nuestros sistemas de chakras, desde el chakra raíz hasta el chakra corona. Este cuarzo nos ayuda a limpiar todo nuestro campo energético y nos mantiene en una vibración elevada. Es como decimos el multiuso dentro de los cristales. Si no tenemos ningún cristal a mano, este cristal es siempre bueno tenerlo porque puede reemplazar cualquier energía de cualquier otro cristal. El lápiz lazuli es un cristal súper recomendado sobre todo para, a nivel mental, para la claridad de pensamientos, para mantener la mente clara, para cuando estamos expresándonos, expresándonos desde nuestro verdadero ser, no desde el exceso de energía que nos puede quizás abrumar y nos puede quizás elevar elevar nuestra forma de comunicación. Quizás no nos estamos comunicando como quisiéramos comunicarnos. Entonces, a través de todos estos cristales podemos entonces mantener nuestra energía elevada, nuestro campo energético vibrando alto. Siempre no importa las dificultades que tengamos en el día, de repente las situaciones que no podemos controlar, tener estos cristales de aliados nos van a ayudar a enfrentar cualquier situación con la calma y el anclaje necesario de nuestra energía. Mi página de Instagram pueden encontrarme en Alquimia Gaia, donde tengo todos los servicios que ofrezco y que pueden ayudarte a recuperar tu balance energético. Muchas gracias. Esto fue Cristales Energéticos ¡Gracias!